La Fundación Cruzada Patagónica nos acerca a la iniciativa de abrir un centro educativo rural, una escuela agrotécnica con la especialidad y también va a tener especialidad en agroturismo y cooperativismo. Recibimos muy bien la iniciativa, en primer momento la Dirección de Educación Privada junto a la Supervisión comenzaron a trabajar en lo que es el diseño curricular y el programa educativo de la escuela. El visto bueno de la ministra y la gobernadora nos permite hoy estar aquí haciendo lo mismo que estuvimos haciendo con otras escuelas técnicas en la provincia. Yo lo decía que hemos abierto 10 escuelas técnicas y hubieron 4 escuelas técnicas que tuvieron que ver con el espíritu que tiene esta escuela de incluir a nuestros estudiantes de zonas rurales y darle la oportunidad del arraigo y que con ese conocimiento calificado puedan aportar a esa producción socioproductiva de su comunidad. Así que bueno, feliz compartiendo con los 20 estudiantes que en principio van a iniciar el primer año, esperemos que en los años subsiguientes se puedan sumar más estudiantes y que acompañen a la matrícula que ya tenemos en nuestro Set 26 de Ingenieros Jacoasi que también tiene residencia, lo mismo que es esta escuela. Ha trabajado el municipio, el obispado, el senador Alberto Bereteney también ha dado su aporte. Bueno, nuestro gobierno desde el aporte con todo lo que es el financiamiento para todo lo que es la planta orgánica, ya sea personal docente, auxiliares de servicio, como todos los docentes de la institución para que a partir de hoy ya puedan gozar de estas instalaciones con residencia que los chicos se van a quedar a pernoctar en este lugar. Las escuelas técnicas que hemos creado a lo largo y a lo ancho de la provincia tienen esa impronta de generar un conocimiento calificado para que puedan aportar después con el conocimiento y se inserten directamente a las actividades socioproductivas de cada una de las regiones y no es casualidad que esta escuela tenga orientación agropecuaria. Gracias. 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 Gracias.